Endureces tus sentimientos Te conformas con tan solo ver Que millones están sufriendo hoy La violencia de cada día La amargura y la depresión Aniquilan cruelmente el corazón Si pudieras creer Que la vida es más Que tan solo comer y respirar Si unidos hoy Al caído levantarán Hoy Al amiento alimentarán Oyéndoles, amándoles Es la forma en que puedes empezar Llevándoles a conocer A quien nos trajo libertad No es un rollo de altruismo Las palabras que te digo hoy Es la forma de hacer revolución Tú podrías cambiar el mundo Transformándolo con amor Encarrando lo que escrito está Si pudieras creer Encarriéndoles a conocer A quien nos trajo libertad No es un rollo de altruismo No es un rollo de altruismo No es un rollo de altruismo Es la forma en que puedes empezar A quien nos trajo Es la forma en que puedes empezar Si pudieras creer que la vida es más Que tan solo comer y respirar Si pudieras creer que la vida es más Que tan solo comer y respirar Si unidos hoy, al caer levantarán Hoy, al lamento alimentarán Oyéndoles, amándoles, es la forma en que puedes empezar Llevándoles a conocer a quien nos trajo libertad ¡Gracias! ¡Gracias!